Efectos de las constelaciones Algunas constelaciones son seguidas por una buena evolución, incluso a veces milagrosa. El cliente siente que ha encontrado su lugar, los problemas de salud se disuelven, miembros de la familia que no se han comunicado por años se llaman o hacen citas para tomar el té juntos. Sin embargo, de la misma manera puede no haber resultados inmediatos tangibles ni claras modificaciones, cambios o sanaciones. Muchos factores influyen en una constelación y el proceso que sigue después, tantos, que es imposible predecir cuál será el resultado final. Sin embargo, muchos de estos factores pueden ser reconocidos y su descripción mejora el entendimiento de las dinámicas que están operando después de una constelación. Cuando un cliente ha desplegado una constelación, presencia cada movimiento que el representante hace y escucha cada frase que se dice. La constelación afecta al alma y la personalidad del cliente y ambas integran la experiencia de una manera diferente. El efecto en la personalidad es inmediato y claro. Muchos clientes están felices con sus constelaciones. Las dinámicas que se han desplegado les brindan nuevas y profundas percepciones de sus familias y de su propia posición dentro de ellas. Aunque es difícil entender inmediatamente todo lo que la constelación ha sacado a la luz, para la mayoría de la gente una constelación trae alivio y claridad. Cuando una constelación ha terminado, el facilitador habla frecuentemente con el cliente durante unos minutos. Él puede querer explicar ciertas dinámicas que se hicieron visibles durante el proceso de la constelación. Lo extraño es que algunos clientes simplemente no pueden captar lo que se dice en esos momentos. Mientras que aquellos que fueron representantes e incluso toda la audiencia comprenderá exactamente lo que el facilitador señala, el cliente no puede captar lo que ha sucedido y lo que se le explica. La mayoría de los clientes despliegan una constelación debido a un problema que han tenido durante muchos años y esto significa que también han pensado en este problema durante todo ese tiempo. Tendrán ciertas teorías acerca de la raíz del problema y acerca de los caminos para resolverlo. Frecuentemente, el proceso de la constelación muestra una dinámica completamente inesperada, a veces hasta contraria a lo que el cliente ha pensado siempre. La mayoría de las constelaciones son desorganizadoras para el cliente, porque el proceso muestra dinámicas que están ocurriendo en el alma, donde la personalidad nunca ha tenido acceso directo. Aun cuando la información que la constelación ha sacado a la luz sea percibida como verdadera y el movimiento sanador haya traído alivio al cliente, su personalidad todavía necesitará tiempo para adaptarse e integrar la visión que tiene el alma de la realidad. Desde el punto de vista chamánico, es mejor permitir al cliente que sienta y absorba solo aquello que acepta natural y fácilmente y hacer poco o nada más. Esto no significa que el facilitador no deba guiar activamente al cliente a encontrar una manera de relacionarse con el trabajo que acaba de hacerse y encontrar un equilibrio con este. Simplemente significa que el cliente que no ha podido aceptar todo de inmediato debe ser respetado. ¿Se pueden sanar implicaciones sistémicas transgeneracionales de destino a través de una constelación familiar? Frecuentemente una constelación muestra que el cliente u otro miembro de su familia está realmente representando o repitiendo el destino de algún otro, alguien que vivió antes o aún vive y fue excluido de la familia de una u otra forma. ¿Es el niño quien eligió ponerse en lugar del mayor o el mayor quien de alguna manera ha sido capaz de enganchar activamente al niño para que lo represente a él en la familia? Las almas están conectadas sin embargo, no hay una participación personal verdadera en el mecanismo que hace que el alma de cierto niño se conecte con otro miembro de la familia cuyo destino necesita ser reconocido. Parece ser que la gran alma familiar misma crea estas conexiones. Incluso el alma de un niño no nato puede ya dar cabida a los patrones del alma de alguien que necesita ser reconocido en la familia y estos patrones tendrán influencia en la forma de los cuatro cuerpos del niño y en la personalidad que se forma en la niñez. Más tarde, en la adultez, los patrones del otro que necesitaba ser representado se habrán convertido en parte integrante de él mismo. Cuando una constelación familiar saca a la luz dicha situación libera al alma de las implicaciones originales el alma estará, desde ese momento, más libre para desarrollar nuevos patrones. Sin embargo, el efecto de los viejos patrones continuará sintiéndose hasta cierto punto porque están plenamente integrados en los cuatro cuerpos y la personalidad. Sanar no significa volver a la situación anterior a que la implicación existiera sanar simplemente significa que haya algunas opciones adicionales. El trabajo sistémico es presenciado por el cliente pero los miembros de la familia que fueron representados no han visto por sí mismos el armado y despliegue de la constelación. Como se describiera en el capítulo anterior durante la constelación sus almas estuvieron influyendo en la percepción de los representantes. Los miembros de la familia estuvieron conectados con el proceso de esta manera, pero en los planos de la personalidad y de los cuatro cuerpos no fueron tocados directamente por lo sucedido. Sin embargo, luego de la constelación el alma individual de todos los que fueron representados mostrará un progreso en mayor o menor grado. Y luego de una constelación el alma de la persona que fue representada automáticamente tendrá una influencia en sus cuatro cuerpos la nueva fuerza hallada y los nuevos patrones que se experimentaron o incluso se imprimieron durante la constelación tendrán algún efecto. Los cuatro cuerpos pueden resistirse a esta influencia o ceder ante ella pueden luchar o darle la bienvenida podrán llevarles algún tiempo a adaptarse o reaccionarán inmediatamente de alguna forma. Cuando un alma estuvo unida a los cuatro cuerpos y a la personalidad del representante durante la constelación temporariamente experimentó otra forma de responder y de actuar. Si fue una experiencia sanadora y el alma ha ganado fuerza automáticamente trasladará esta experiencia a las diversas estructuras de sus propios cuatro cuerpos. No es realmente una transferencia activa es más bien que el alma intentará aferrarse a su nueva forma. Los cuatro cuerpos pueden resistirse a ello pues automáticamente quieren aferrarse a sus viejas y familiares formas. Después de un periodo de mutua adaptación y acomodamiento el alma y los cuatro cuerpos encuentran juntos un equilibrio nuevo. A veces los nuevos patrones del alma son suficientemente fuertes como para dejar una huella profunda en los cuatro cuerpos. A veces solo una parte o incluso un pequeño fragmento de ellos puede integrarse. Luego todavía debe darse otro paso porque entonces la personalidad debe adaptarse a los cambios en los cuatro cuerpos. Tendrá lugar el mismo proceso de adaptación que finalmente dará como resultado un nuevo equilibrio entre los cuerpos y la personalidad. Al entender este largo y gradual proceso resulta lógico que con frecuencia la mayoría de las constelaciones tengan apenas un efecto sutil en los miembros familiares representados. En aquellos que fueron representados sin presenciar ellos mismos la constelación solo algunas veces puede observarse una sanación inmediata y sorprendente o un cambio completo de la estrategia de la personalidad. Aunque ocurren milagros el resultado más probable es un sutil cambio en ciertos patrones habituales de pensamiento o sentimientos. Esta pequeña apertura sin embargo es más que suficiente puede desarrollarse en el tiempo si la persona así lo quiere. Luego de una constelación el alma conoce una alternativa frente a las estrategias anteriores y es libre de elegir. Cuando ha sido representada una persona muerta los efectos de una constelación son más directos. Un individuo que ha muerto ha dejado atrás sus cuerpos físicos y etérico y por lo tanto los nuevos patrones de su alma que han sido creados durante la constelación tienen que actuar solo a través de los cuerpos astral y mental para formar parte de la personalidad. Estos dos cuerpos son menos densos y rígidos que los cuerpos físico y etérico y ofrecen menos resistencia. Entonces generalmente el alma podrá ser capaz de mantener los efectos de la constelación intactos en mayor medida. La personalidad de una persona que ha muerto puede ser más errática y menos estructurada que la de los vivos pero en el contexto del efecto del trabajo sistémico esto es una ventaja. Una personalidad que es menos rígida está más abierta al cambio y a los nuevos impulsos que vienen desde el alma a través de los cuerpos astral y mental. A veces el movimiento que se hizo posible en una constelación puede por razones técnicas no tener un resultado práctico en la vida diaria concreta de los que han sido representados. Se da con frecuencia en el caso relacionado con personas mentalmente discapacitadas de nacimiento o que realmente han enloquecido. Algunas enfermedades mentales se desarrollan debido a una herida o cicatriz en uno de los cuerpos sutiles las estructuras energéticas más delicadas pueden ser tan discapacitadas como el cuerpo físico. Tal discapacidad de los cuerpos sutiles puede ser el resultado de un defecto de nacimiento una enfermedad o un accidente. El alma de alguien puede ser esencialmente sana pero cuando los cuatro cuerpos solo pueden ofrecer una estructura severamente limitada no permiten un crecimiento o función normal de la personalidad. En dicha situación algunos no pueden interactuar libremente con su entorno pero en una constelación su alma tiene la oportunidad de usar temporariamente una serie completamente funcional de cuerpos y personalidades sanas. A veces el alma ha estado tan limitada por los cuatro cuerpos difuncionales que no es capaz de utilizar de inmediato esta oportunidad continúa actuando desde los límites que sus propios cuatro cuerpos impusieron sobre ella. El representante se sentirá enloquecido sin embargo las almas de alguna gente mentalmente discapacitada florecerán cuando sean representadas y se comunicarán con los representantes de aquellos a quienes aman con un gesto puro que está fuera de su alcance en la vida diaria. Esta oportunidad es muy valiosa pues relaja tensiones en el alma y en la familia pero no puede traducirse en cambio alguno en la vida diaria del individuo representado. El daño estructural en los cuatro cuerpos que causó la incapacidad no puede cambiar. La nueva fuerza que encontró el alma durante la constelación no tiene un efecto directo sobre ello. Además de ayudar al alma temporariamente durante el momento de la constelación las constelaciones en las que están representados los miembros de la familia mentalmente discapacitados pueden crear una imagen poderosamente sanadora para el cliente. Imaginemos una criatura que se ha convertido en un vegetal viviente como resultado de un accidente. Ahora esta niña está siendo representada en una constelación que ha sido desplegada por sus padres. El representante de la criatura puede hablar a los representantes de los padres y expresar lo que necesita ser expresado. Los tres son capaces de abrazarse y consolarse unos a otros al menos por un momento. La constelación hará posible un profundo movimiento sanador para el alma de los padres y de la niña pero es difícil que la constelación dé como resultado que la criatura salga del coma. O imaginemos a un padre que ha enloquecido completamente muchos años después de la guerra porque su personalidad no puede seguir soportando los horrores que sufrió como soldado. Sus hijos lo conocieron solo como un hombre violento y peligroso que finalmente fue encerrado en un hospital psiquiátrico. El alma del padre aún ama a sus hijos incondicionalmente y cuando el representante del padre puede expresar este amor al menos una vez en la constelación libre de la locura esto puede sanar muchas heridas tanto en el alma del padre como de los hijos. No sería realista esperar que el padre estuviera sano nuevamente después de la constelación solo raras veces una constelación dará como resultado una recuperación de la salud mental en personas seriamente insanas. una constelación como la que acabamos de describir simplemente debería ser guardada como una imagen sanadora en el alma del cliente sin expectativas. Cuando una constelación se mantiene respetuosamente viva de esta forma puede venir de ella mucha fuerza interior. Las constelaciones no solo tienen efecto en el cliente y su familia sino también en los representantes. Cuando un representante adopta el lugar de alguien experimenta un cambio en sí mismo mientras dura la constelación. A veces este cambio será sutil y otras veces poderoso. El alma representada tiene una percepción específica de la realidad y en el transcurso de la constelación la presencia de esta otra alma abre automáticamente en los cuatro cuerpos del representante ciertos canales no utilizados. Los representantes describen toda clase de claras sensaciones físicas durante la constelación y así como el cuerpo físico es afectado por el alma de quien es representado también lo son los cuerpos sutiles. Imaginemos la energía del alma como electricidad que se está moviendo a través de ciertos cableados en los cuatro cuerpos. Algunos cables y conductos están siempre llenos de electricidad otros reciben una diminuta cantidad o incluso nada. Ahora durante la representación el alma del representante se abrió a otra alma y la energía de esta alma fusionada comenzará a moverse a través de sus cuatro cuerpos. La energía se moverá parcialmente a través de cables diferentes de los que se utilizan normalmente y probablemente el resultado serán algunas sensaciones sutiles o claramente desconocidas. Cuando alguien participa regularmente en constelaciones como representante ocurrirá una sutil purificación y reestructuración de su estructura energética. Mayormente los efectos de representar regularmente a otros no serán ni siquiera reconocidos como verdaderos resultados directos de los cambios en los cuatro cuerpos. Alguien puede notar que su mirada sobre ciertas cosas cambia que ciertos asuntos o sucesos parecen menos o más importantes que antes. Recuerdos dolorosos que siempre produjeron muchas emociones se convierten solo en recuerdos y no tendrán sentimientos específicos apegados a ellos. O viejos temas pueden salir a la superficie y pedir atención nuevamente a través de la presencia del alma del otro se van las telarañas de los cuerpos sutiles. En la práctica chamánica clásica al representar a otros ha derivado en un camino espiritual. Un representante en una constelación solo representa a cierta persona una sola vez. Pero imaginemos a un chamán que se fusiona una y otra vez con el mismo espíritu ayudante. Dicho ayudante es con frecuencia un espíritu animal. Gradualmente con los años a medida que danza y canta fusionado con este espíritu específico los cuatro cuerpos del chamán se purifican reestructuran y fortalecen. El trabajo sistémico afecta al cliente a los miembros de la familia representados y a los representantes pero lo mismo ocurre con las otras personas que están presentes durante las congelaciones. Generalmente están sentados en un círculo alrededor del área donde se despliegan las constelaciones. A cada participante se le pide varias veces que sea representante pero la mayoría de los participantes pasarán la mayor parte del tiempo sentados alrededor de las constelaciones. Durante la misma hay una interacción entre los representantes y los otros participantes. El proceso de los representantes toca a los participantes mientras que el intenso compromiso de los participantes profundiza la experiencia de los representantes. De esta manera los participantes son parte de las dinámicas que se despliegan en la constelación. Lloran cuando los representantes lloran y se sienten livianos y aliviados cuando se ha encontrado una buena solución. Especialmente los movimientos arcaicos como un encuentro con la muerte, la aceptación de un destino penoso, la sincera expresión de gratitud por haberle sido dada a la vida o el decir respetuosamente adiós a una pareja luego de una relación que se ha roto tocarán a los participantes en su corazón. Cada constelación ofrece una oportunidad para encontrar nuevas revelaciones y ayuda a los participantes a aceptar la complejidad de la experiencia humana. El chamanismo y el trabajo sistémico tienen un gran potencial sanador pero ambos tienen también muchos riesgos específicos. En muchos sentidos se puede hacer uso y abuso de ambas disciplinas. Hay algunos desafíos específicos que enfrentan tanto el practicante chamánico como el facilitador de trabajo sistémico. Ambos tienen que asegurarse de que solo ofrecen un ritual o una constelación cuando realmente el cliente quiere la sanación y tienen que ser conscientes de que su trabajo puede sanar el alma pero también herirla. En el ritual chamánico y también en las constelaciones la fuente de información es misteriosa. Aunque se entienda que en chamanismo los espíritus dan información y en las constelaciones el alma de un representante logra experimentar sensaciones conocidas para otra alma, este entendimiento no quita misterio al proceso. algunas personas sienten que cualquier cosa que provenga de un misterio no debería tocarse ni cuestionarse. Aunque el respeto por el espíritu y el alma son obviamente esenciales, tanto en la práctica chamánica como en el trabajo sistémico, este respeto no debería transformarse en obediencia ciega. En la práctica chamánica la confianza ciega conduce finalmente a la dependencia. Alguien puede sentir que los espíritus son mucho más sabios, poderosos y espirituales que él mismo. Siempre que surge un desafío para alguien así la ayuda de los espíritus es considerada esencial. Pedir información a los espíritus puede fácilmente volverse compulsivo y entonces la propia voluntad de alguien y su capacidad para juzgar se debilitarán gradualmente. Algo similar ocurre con las personas que se involucran en el trabajo sistémico de manera compulsiva. Cada vez que surge un problema con el trabajo o la familia sienten necesidad de desplegar una constelación para poder obtener información y elegir una estrategia. El uso de las constelaciones para averiguar o descubrir algo sobre el presente o el pasado puede conducir fácilmente a distorsiones graves. Imaginemos que alguien ha estado en terapia y se encontró con recuerdos de incesto recuperados pero de algún modo continúa dudando si fue realmente abusado sexualmente en la infancia. Entonces quiere desplegar una constelación para averiguar si los recuerdos son verdaderos. Explicará su caso al facilitador y la audiencia será testigo de esta conversación. Cuando el facilitador acepta desplegar una constelación para averiguar qué ocurrió en el pasado las personas invitadas a representar a los distintos miembros de la familia ya no son libres saben que cualquier cosa que sientan y experimenten durante la constelación decidirá si la respuesta es sí o no lo cual es una gran responsabilidad. Cuando los representantes están instalados en una situación así se encuentran bajo presión consciente o inconscientemente y pueden tener una sensación de incomodidad. Esto puede ser causado por la presión que es el resultado del contexto en el cual se desarrolla la constelación y probablemente no se origine en el alma de las personas a quienes representan. Sin embargo esa incómoda presión puede convencer a los representantes de que en el pasado estuvo ocurriendo algo desagradable. No obstante aunque la incomodidad provenga realmente de la otra alma esa misma alma no conserva verdaderos recuerdos ni relatos ni anécdotas. El alma solo contiene efectos impresiones y estructuras que son el resultado de las experiencias no las experiencias en sí. El alma mira al mundo desde el aquí y ahora no habita en el pasado. En una constelación un representante puede sentir amor odio o miedo por otro pero no puede saber por qué siente eso. La información acerca de lo que ocurrió exactamente en el pasado no puede ser hallada en el alma mismo solamente en el cuerpo astral y en la personalidad del que está siendo representado y aún así de forma distorsionada. Algo se puede deducir del lenguaje corporal de los representantes y de la forma en que interactúen entre sí. Pero eso nunca debería llevar a conclusiones definitivas sobre los hechos detallados que ocurrieron en la vida real. Desplegar una constelación donde todos los participantes saben que se producirá una cierta cuestión como ser una historia de incesto para ser verificada transformará a la constelación en una pantalla de proyección. En lugar de experimentar libremente lo percibido todo es visto entonces a la luz de una determinada cuestión y pueden sacarse conclusiones que son absolutamente inapropiadas. He visto constelaciones que fueron desplegadas por clientes que querían averiguar cosas del pasado no solo sobre el incesto sino también cuestiones como si el padre de alguien era su verdadero padre o no o si los padres del cliente habían sido no colaboracionistas durante la guerra y a menudo cuando se despliega una constelación en tales circunstancias las respuestas de los representantes son confusas y embrolladas. Esto es lógico ya que las almas de los que están representados pueden no querer ser involucradas y mantendrán distancia. Los representantes no pueden sentir a las otras almas tan claramente y como resultado empezarán a prestar atención a sus propias respuestas inconscientes a las preguntas que fueron hechas por el cliente. Gradualmente a medida que los representantes sintonizan más y más con sus propios impulsos se pierden las señales que provienen de las otras almas. A los practicantes chamánicos también se les pide con frecuencia que clarifiquen y determinen si ciertas cosas son verdad o no si ciertas elecciones son las correctas o las equivocadas. De acuerdo con mi ética personal un practicante chamánico nunca debería dar respuestas a tales preguntas. En lugar de decir a alguien que deja a su pareja o permanezca con ella que compre esta casa o aquella que acepte cierto empleo mientras rechaza a otro debería brindar la ayuda que posibilite a alguien hacer su propia elección con más fuerza conciencia un facilitador que conduce constelaciones también tiene que observar cuidadosamente a los clientes que piden desplegar una constelación y determinar qué es lo que quieren piden sanación o piden solamente la eliminación de sus dificultades tienen la fuerza y el coraje para enfrentar lo que la gran alma les mostrará y aceptarlo estas son preguntas importantes si alguien quiere desplegar una constelación para determinar si ha sido abusado sexualmente en la infancia o no usualmente no pide sanación quiere resolver sus dudas si alguien quiere utilizar su constelación para averiguar si su padre es o no su padre biológico puede ser que quiera saber qué tipo de respeto le debe al otro o posiblemente esté buscando una justificación para juzgar o rechazar a sus padres las respuestas a tales preguntas pueden ser importantes para la personalidad y pueden ser relevantes en el contexto de ciertos procesos psicoterapéuticos pero investigar estos asuntos por medio de las constelaciones o un ritual chamánico usualmente no ayuda al alma a sanarse las almas y los espíritus de una determinada familia solo pueden ser invitados con respeto no se los puede llamar simplemente para justificar a las personas que se sienten superiores a ellos el alma es poderosa y también es muy frágil se la puede sanar del mismo modo que herir tanto el practicante chamánico como el facilitador de constelaciones crean posibilidades para que el alma dé un paso hacia adelante y se exprese cuando un alma o espíritu está presente en una ceremonia chamánica está anclada en un cuerpo temporario anclada de ese modo puede ser sanada pero también atacada y cuando esto ocurre el alma puede quedar desorientada y volverse impotente tanto el trabajo chamánico como el sistémico ofrecen posibilidades para la sanación del alma y depende del practicante o del facilitador hacer buen uso de ellas se puede hacer uso y abuso de ambos métodos consciente o inconscientemente permitir que la enfermedad transgeneracional retroceda hasta su origen si sufres un problema o enfermedad que se da en tu familia rastréalo hacia atrás tan lejos como puedas quizás sepas o descubras que no solo tu padre sino también tu abuelo o incluso tu bisabuelo sufrieron del mismo problema ahora visualízate a ti mismo a tu padre a tu abuelo y a los otros que posiblemente hayan compartido el mismo destino concerniente a esta enfermedad o problema particular visualízate a ti mismo adelante luego a tu padre o madre detrás de ti su padre o madre detrás etc al final de la hilera ancestral visualiza el origen de la enfermedad lo que la ha causado puede ser un defecto genético puede ser una implicación sistémica puede ser algún dolor emocional de un sufrimiento específico un accidente no necesitas saber por qué empezó la cadena simplemente visualiza su origen como un campo una sustancia al final de la hilera de antepasados luego te paras frente a ti mismo enfrentando al otro tú que has visualizado necesitas un pequeño recipiente lleno de agua en la que hayas disuelto algo de sal sostén el recipiente con agua salada en tus manos háblale a la versión visualizada de ti mismo y dile algo como la enfermedad que llevas es causada al menos parcialmente por razones que se originan en las vidas de otras personas la energía que llevas no es toda tuya puedes dejar ir esa parte luego visualiza que el aspecto de la enfermedad que no viene de tu propia vida es absorbido por la sal del agua imagina entonces que tu yo visualizado se vuelve transparente y observa que toda la energía transgeneracional que causa la enfermedad fluye dentro del recipiente de agua luego deja disolver la imagen de ti mismo da un paso hacia adelante para enfrentar a tu padre sigue el mismo procedimiento pídele que deje ir los patrones y la energía transgeneracionales que han causado su enfermedad y luego visualiza que esa energía fluye dentro del recipiente de agua salada permite que esta imagen se disuelva da un paso adelante para enfrentar a tu abuelo repite los mismos pasos hasta que llegues al final de la hilera y hayan desaparecido todas las imágenes visualizadas de tus antepasados ahora estas cara a cara con el campo de energía que yace en las raíces de la enfermedad de tu familia ahora di algo como este es el lugar al que pertenece la enfermedad de mi familia ahora todo eso vuelve a su origen si resulta natural para ti puedes orar pidiendo salud ayuda y sanación para ti mismo y para todos los miembros de tu familia que han sufrido o todavía sufren de la misma enfermedad o problema ahora coloca el recipiente de agua en el suelo y déjalo allí mientras das un paso hacia atrás visualiza entonces el antepasado que está ubicado más cerca del origen de la enfermedad quizá fue tu abuelo o tu bisabuelo ahora visualízalo sin la enfermedad libre y feliz envíale algunos buenos pensamientos puede que desees presentarte ante tu antepasado y contarle acerca de tu vida qué hay de bueno en ella de qué estás orgulloso de esta forma los antepasados pueden utilizar la alegría que sienten por tu vida para llenar el vacío que fue creado cuando la enfermedad los estaba dejando sentirán fuerza y felicidad porque la vida continúa satisfactoriamente luego da otro paso hacia atrás recupera la imagen del antepasado que estaba segundo en la hilera visualízalo feliz y con buena salud y salúdalo repite los pasos hasta que te encuentres nuevamente ante la versión visualizada de ti mismo y cuéntate también a ti mismo las cosas buenas de tu vida luego gírate da un paso entrando a la imagen de ti mismo y fúndete con ella el ritual ha terminado deja en su lugar el recipiente con agua salada por un día o dos antes de tirar el contenido en el inodoro encontrar fuerza a través de los antepasados en caso de enfermedad transgeneracional visualízate a ti mismo y a los miembros de las generaciones anteriores de tu familia que tuvieron la misma enfermedad que tú tienes especialmente los que eran fuertes y vivieron vidas razonablemente felices ve los parados en una hilera detrás de ti mirando adelante hacia el principio de la hilera donde se encuentra tu yo visualizado luego invita o visualiza a las fuentes que les dieron fuerza para sobrellevar su destino y enfrentar sus dificultades visualiza estos poderes bajo cualquier forma que te resulte natural puedes imaginar ángeles parados junto al pero también animales o fuerzas abstractas ubícate al final de la hilera después del antepasado que nació hace más tiempo saluda a tu antepasado dile que sufres la misma enfermedad que él e infórmale que viniste a buscar apoyo luego haz contacto con las fuentes de poder que sostuvieron a este antepasado y pídeles que te sostengan a ti también date date tiempo para sentir y absorber realmente lo que estas fuentes de poder tienen para darte luego agradece y da un paso hacia adelante repite lo mismo cuando te pares junto al segundo antepasado y cuando estés listo da otro paso adelante nuevamente hasta que termines parado junto a tu propia ubicación entra en la ubicación de tu yo visualizado siente a todos tus antepasados detrás de ti y percibe sus conexiones con las fuentes de poder luego haz una conexión con las fuentes de poder que te han sostenido hasta ahora en tu vida y permite que las fuentes de poder de tus antepasados se fusionen con ellas de este modo te fundes con tus antepasados al nivel de la fuerza y la dignidad en lugar de hacerlo a nivel de la enfermedad puedes pararte en la hilera con ellos aceptando la fuerza de aquellos que pueden otorgarla así tendrás fuerza adicional para aceptar lo que la vida te ha dado parados allí con una fuerza silenciosa conectando tus propias fuentes de poder con la de tus antepasados recibes algo bueno pero también das algo a los que están detrás de ti tú al mismo tiempo otorgas fuerza a tus antepasados y añades dignidad a sus vidas encontrar fuerza después de un cambio repentino e irreversible en la vida no sólo es posible conectarse con las fuentes de poder de los miembros de generaciones anteriores dentro de la propia familia el ritual anterior también puede ser realizado para conectarse con fuentes de poder que sostuvieron a los que compartieron nuestro mismo destino imagina que te diagnostican una enfermedad grave y amenazante y debes someterte a ciertos tratamientos drásticos en el hospital o que sufriste un accidente y te amputaron uno de tus miembros o alguien que amaba se ha matado en un accidente de tránsito aún cuando no tengas miembros de la familia ni antepasados que hayan tenido esta experiencia hay mucha gente que ha tenido que enfrentar la misma situación que tú muchos de ellos han logrado recuperarse más tarde más temprano cuando enfrentas un cambio repentino e irreversible en tu vida puedes realizar una variación del ritual anterior en lugar de los miembros de la familia visualiza una cantidad de personas que han sufrido lo mismo que tú y que lograron encontrar fuerza en las cosas buenas que su vida tenía aún para ofrecerles que de algún modo pudieron volver a empezar sigue los mismos pasos que en el ritual con los miembros de tu familia primero presentate a estas personas y luego pide contactar con las fuentes de poder que ellos tienen preséntate a esas fuentes y establece con ellas una conexión quizá todavía no seas capaz de visualizar tus propias fuentes de poder y fusionarlas con las fuerzas de las otras personas siempre podrás repetir el ritual un tiempo después y terminar entonces este último paso un altar para el alma familiar en el contexto chamánico los antepasados no son solamente nuestros padres abuelos etcétera sino también aquellos miembros de la familia que murieron jóvenes y aquellos que nunca tuvieron hijos esa es la razón por la cual la gente tradicional a menudo habla de las generaciones anteriores en lugar de los antepasados incluyendo a todos los que vivieron antes y fueron parte de la familia de una u otra forma en el trabajo sistémico muchos facilitadores hablan del alma familiar con el significado de una conciencia que también incluye a todos los miembros de las generaciones anteriores de la familia esta alma familiar es una fuerza activa que influye en nuestras vidas lo que fue bueno en las vidas de las generaciones anteriores se transforma en la fuerza que fluye hacia nosotros lo que quedó sin resolver se manifiesta como perturbación los individuos que están incluidos en el alma familiar están presentes en nuestras vidas nos bendicen así como también nos perturban el poder espiritual de un chamano sanador que ha muerto puede después de su muerte aparecer nuevamente en una siguiente generación de acuerdo con la gente tradicional los poderes de los chamanes y sanadores pueden reaparecer en los descendientes directos y en miembros de la familia que nacen hasta siete generaciones más tarde lo mismo ocurre con toda la fuerza espiritual que la gente ha desarrollado en sus vidas las generaciones posteriores pueden beneficiarse con ella hay un ritual simple que puede ser hecho para recibir un poco de la fuerza las habilidades y los poderes que pueden llegar a nosotros a través de la vía del alma familiar la construcción de un altar de antepasados o altar del alma familiar dicho altar no necesita ser una estructura complicada y elaborada comienza eligiendo un lugar de tu casa que sea relativamente tranquilo por ejemplo un espacio vacío en una biblioteca o sobre un pequeño aparador especialmente el altar se compone simplemente de objetos pequeños que pertenecieron o representan a miembros de la familia de generaciones anteriores puedes incluir fotos anillos joyas pertenencias personales y símbolos tus padres abuelos y aquellos miembros de la familia con quienes tienes una conexión específica o cuyas vidas o destinos tienen un significado especial para ti cada uno puede estar representado individualmente por un solo objeto o foto otros miembros de la familia pueden estar representados por símbolos generales por ejemplo si la familia de tu madre era originaria de Hungría puedes agregar un pequeño mapa de Hungría cuando el altar esté instalado y te parezca atractivo incluya un pequeño candelabro y una copa luego durante un cierto periodo de tiempo ofrenda al alma familiar una pequeña vela blanca y un poco de agua fresca cada día elige un periodo de tiempo por ejemplo un mes tres meses medio año o incluso un año y durante ese tiempo sigue encendiendo una vela y vertiendo unas pocas gotas de agua fresca cada día si te vas de vacaciones o tienes que ausentarte de casa por un tiempo cuenta los días de ausencia y antes de partir enciende una vela por cada día de ausencia un altar de estas características es utilizado por el alma familiar para purificarse y fortalecerse lo bueno que proviene del alma familiar puede fluir más fácilmente las implicaciones sistémicas que son legados familiares pueden resolverse con un poco más de facilidad fortalecer el fluir de la fuerza vital a través de generaciones este ritual puede ser hecho para alguien que está enfermo y necesita fortaleza para iniciar el movimiento hacia la sanación a la persona que necesita ayuda se le da un lugar que puede ocupar ella misma o un representante desde este lugar se trazan dos líneas una para la hilera de las generaciones de la familia materna y otra para el padre y su familia cada línea tiene siete etapas retrocede siete generaciones fuera del padre y la madre no tienes que distinguir entre individuos solo considera las etapas en las líneas como pasos para ingresar al campo general de una cierta generación la primera persona que se ubica en el espacio es el cliente y con sus padres se inician dos líneas el próximo punto son los padres de ellos luego los padres de estos etc para empezar el trabajo el guía del ritual camina lentamente a través de las diferentes zonas y en cada zona invita a esa generación específica de antepasados para quienes está reservado ese lugar después una mujer se ubica en la línea de la familia de la madre en el lugar de aquellos que están más alejados del cliente en el tiempo en forma simultánea un hombre ocupa el lugar de la séptima generación en la línea del padre en ese lugar los dos representantes rezan y piden que la fuerza vital que creó y sustentó a esta séptima generación sea transmitida desde donde ellos se encuentran hacia las personas de la siguiente generación en la hilera no están no están sintonizados con individuos específicos sino que piden sostén y bendiciones a toda una generación de antepasados para todos los que los seguirán cuando los representantes sienten que los antepasados de la séptima generación sostienen el flujo de vida hacia la sexta pueden dar un paso hacia adelante no tienen que moverse al unísono es mejor que si se muevan individualmente ubicados en el lugar o zona de la sexta generación de antepasados repiten el mismo pedido plegado parados allí rezan nuevamente pidiendo que el flujo de la vida y la fuerza se derrame hacia adelante cuando sienten que el flujo es suficientemente fuerte se permite moverse otro paso hacia adelante hasta la siguiente generación y así sucesivamente finalmente el representante masculino se encuentra parado en el lugar del padre del cliente y la representante femenina en el lugar de la madre allí juntos al mismo tiempo permiten que toda la fuerza y poder que viene de los antepasados que se encuentran detrás de ellos fluya hacia el cliente cuando la energía que se encuentra en la zona de una generación específica es muy pesada o dolorosa al representante puede llevarle tiempo procesar los sentimientos que allí encuentra pero también puede ocurrir que empiece a pelear o resistirse a la experiencia al pelear los representantes utilizan la fuerza vital para adquirir fuerza a ellos mismos para dar pelea a la obstrucción dicha pelea siempre ha resultado de sintonizar con los sentimientos y la estrategia de vida de un individuo en particular fortalecer el fluir del dar y el tomar este ritual ayuda a la gente a percibir el flujo de poder que continúa a través de sus vidas un poder que no es suyo que es más grande que ellos pero que igualmente pueden utilizar se realiza un dibujo de círculos concéntricos en el piso de modo que haya cinco zonas circulares la zona central del espacio del ritual representa la incognoscible fuente de vida los círculos indican zonas que se van alejando de este poder una a una esto no significa que las zonas más alejadas estén contaminadas o sean impuras simplemente están sucesivamente más lejos de la fuente original de vida y fortaleza los participantes comienzan en el círculo intermedio de espaldas al centro durante el ritual no miran ni van hacia allí la zona intermedia donde se encuentran representa su propia vida detrás de ellos hay zonas donde se puede encontrar a las personas que les dieron a los participantes vida poder o enseñanzas cuanto más atrás van más retroceden en el tiempo primero se encuentran en la zona de sus padres después en el de sus abuelos el círculo relacionado con los padres es también el lugar de los maestros y ayudantes espirituales del participante el de los abuelos es el círculo de los maestros de los maestros y los ayudantes de los ayudantes delante de los participantes se encuentran dos círculos reservados para las generaciones que se beneficiarán con la sabiduría y creatividad del paciente el primer círculo está conectado con aquellos que serán criados y educados por el participante y el círculo siguiente representa las personas que vienen después de ellos antes de que los participantes empiecen a moverse hacia atrás y hacia adelante a través de los círculos podríamos rezar en voz alta pidiendo que puedan encontrar su lugar en la cadena de la vida que encontremos una forma de participar en plenitud con este dar y tomar atemporal recibir fuerza de un antepasado desconocido puede ser hecho a solas o con un grupo de personas el primer paso es visualizar la estructura de un árbol genealógico extendido en el piso detrás de ti las sucesivas generaciones de antepasados pueden ser visualizadas como pasos hacia atrás en el tiempo en este ritual es mejor evitar la visualización de antepasados individuales detrás de ti de otro modo te confundirás fácilmente imagina en cambio una serie de zonas cada una de las cuales contiene otra generación de antepasados luego con esta imagen detrás de ti cierra los ojos y con todo respeto pide entrar a este campo pide específicamente el contacto con tu antepasado que pueda darte fuerza pide ser guiado hasta un antepasado que pueda sostenerte luego pide a este antepasado que se dé a conocer y dile que irás a buscarlo durante el ritual a medida que desciendas por la hilera de antepasados puedes pedir a los ayudantes o a los poderes la protección y guía que te sostengan en tu vida y tu trabajo antes de empezar a moverte tómate un tiempo para empezar a percibir a un antepasado benevolente específico detrás de ti cuando lo hayas logrado comienza lentamente a dar pasos hacia atrás da los pasos según tu cuerpo te indique hasta que llegues a la zona donde se encuentra dicho antepasado puedes primero entrar en el lugar de tu padre en el de tu madre luego en el de la madre de ella en el de su padre etcétera la mayoría de la gente siente respuestas de algún antepasado en cualquier lugar a partir de la quinta generación y a menudo tan lejos como en la octava o novena generación simplemente continúa dando pasos hacia atrás hasta que te detengas en un lugar donde percibas la presencia del antepasado que te puede sostener y darte fuerza al llegar a la zona de este antepasado permanece quieto siéntate o acuéstate como resulte mejor para ti y ábrete a su bendición puede que percibas movimientos o flujos específicos de energía o incluso que veas o oigas al antepasado mientras mantienes los ojos cerrados después de un tiempo sentirás que es suficiente y entonces puedes despedirte a partir de ahí puedes preguntar al antepasado si puedes volver a visitarlo si así lo sientes podrías también darle permiso al antepasado para aparecer en tus sueños luego comienza a caminar nuevamente hacia adelante dejando al antepasado en su propia zona camina hacia adelante conscientemente hasta que te encuentres de regreso en tu propia vida en la posición inicial y entonces abre tus ojos nuevamente que te encuentras en tu propia vida en tu propia vida en tu propia vida en tu propia vida Gracias.